del Frente Amplio, a Daniel Martínez, y vamos a hablar con el presidente del PITCNT, Fernando Pereira. Fernando, buenos días, gracias por recibirnos. Buen día, un placer estar con ustedes como siempre. Muchas gracias. Fernando, bueno, ¿qué evaluación haces de esta reunión con Martínez? Donde evidentemente imagino que es positiva porque tiene muchos puntos en común. Bueno, lo primero es que cuando cualquiera de los candidatos viene al PITCNT o a otra organización social, es un signo democrático potente. Que no por ser permanente y por pasar muy habitualmente hay que obviarlo, porque es que los que pueden llegar a ser presidente del Uruguay conversan con el PITCNT o con las cámaras o con las organizaciones sociales y lógicamente conocen las posiciones que después cada una de las partes tienen. Y esto en el Uruguay es una cuestión bastante común, pero no es tan común en el mundo. Con lo cual lo primero que hago es valorar eso. Lo segundo, si uno lee el programa del Frente Amplio y lo que ayer planteó Daniel Martínez cuando estuvo en el Secretario Ejecutivo, naturalmente que yo no puedo discrepar con cosas que plantea que comparte con las decisiones del Congreso. Por ejemplo, cuando plantea que se van a mantener los consejos de salarios y en ellos se va a mantener sin duda la negociación salarial tripartita para todas las categorías de trabajadores, está planteando uno de los puntos centrales que el movimiento sindical manifiesta dentro de la importancia de la negociación colectiva para los trabajadores. Para ser más claro, alguno de los asesores, Fernando Pérez Tabó, por ejemplo, planteó que solo se ajusten los mínimos de categoría. De forma tal que, por ejemplo, todos aquellos trabajadores del canal que hoy estén sobrelaudados, no podrían ajustar su salario en forma tripartita hasta que alcanzaran la mínima de la categoría que tienen hoy. Y esto es un riesgo para el 80% aproximadamente de los trabajadores que han logrado en estos años tener un sobrelaudo. Y ese riesgo nosotros no estamos dispuestos a correrlo porque ya lo hicimos entre el 92 y el 2004 y nos fue horripilantemente mal. Fernando, acá evidentemente que pesa lo que puedan conversar, lo que muestra institucionalmente eso, pero también las posturas que el movimiento sindical claramente tienen, ya tienen fecha con los otros candidatos, ha habido diferencias con Ernesto Talvi en las últimas horas, pero ya había fecha para la reunión con él y todavía no se había concretado con Luis Lacalle Pau porque él quería algo distinto, más cerrado, con equipo. ¿Cómo ven eso? Bueno, con Talvi está confirmado, es el 26 de septiembre, las diferencias son con ideas de los candidatos, no con los candidatos. Claro. Con las personas no hay ninguna diferencia. Cuando vino Talvi acá al PICNT que estaba disputando su elección interna, mantuvimos esas mismas diferencias con mucho respeto, con mucha altura, cada cual planteando sus aspectos positivos y negativos de lo que opinaba el otro, pero sin faltar el respeto. Entonces, no es un problema con las personas, sino a veces con las ideas que sustentan, que desde mi punto de vista, en algunos casos, tienden a acercarse al neoliberalismo. Pero obviamente que acá van a ser recibidos gustosamente. Y en el caso de Luis Lacalle, me llamó antes de ayer, quedamos de conversar durante la semana para ver si viene a una reunión con unos 300 dirigentes sindicales. Él en principio estaba más afín a tener una reunión como la que ayer Martín estuvo con el PICNT, es decir, con el Secretario Ejecutivo, para conversar, en el caso de ser gobierno, cuál sería el mecanismo de vínculo entre el Partido Nacional y su coalición y el PICNT. Pero sea cual sea, obviamente la calle va a venir el PICNT y va a ser un gusto recibirlo. Y en el caso de Martínez, viene a esa charla con los 300 trabajadores el 9 de octubre. 9 de octubre, bien. Recién, Juan Miguel, te preguntaba por estas reuniones que van a estar entonces, si la de Talvi ya tiene fecha, pero también ya tiene fecha una movilización justamente en contra de las ideas de Talvi. No, no tiene fecha. Ayer, yo lo dije con claridad, que se estaba analizando una movilización, como dije al principio, o en otra nota, en defensa propia, si a usted le anuncian que le van a quitar la negociación salarial de todas las categorías que estén sobrelaudadas, la defensa propia no tendría que ser del PICNT, tendría que ser del conjunto de los trabajadores que hay sobrelaudados. Por ejemplo, hoy tendrían que estar en alerta todos los trabajadores del canal, por decir una cosa clara, y yo pienso que deben de estar en alerta. Si a usted le plantean que una forma de ver la seguridad social es la forma francesa, y después ve el caos que hay en Francia con las movilizaciones enormes, de chalecos amarillos, de las centrales sindicales, la falta de posibilidades de llegar a acuerdos sociales dentro de la República, parece no ser el camino. Si a usted le plantean que la negociación salarial va a tener territorialidad, es decir, que va a tener un salario de acuerdo al departamento en el que vive, es volver 40 años hacia atrás la negociación colectiva. Y si a usted le plantean que en 5 años se va a reducir la plantilla de trabajadores en 50.000 trabajadores públicos, yo si fuera trabajador público ya me pondría en estado de alarma, y de hecho lo soy. Ahí aclararon, ¿no? De forma tal que... Que ahí es en realidad que no se van a llenar vacantes. Pero usted dice que se van a jubilar 50.000 personas en 5 años del sector público. Dicen 9.000 por año, es el cálculo exacto, son 45.000, 9.000 por año. Usted pregunte al BPS cuántos se están jubilando. Por ejemplo, si se jubilaran en ese periodo un tercio de esos funcionarios, maestras o profesores. ¿Llena las vacantes o agranda los grupos? Si usted al mismo tiempo dice voy a construir 136 liceos. ¿Usted sabe cuánto personal lleva un liceo en términos de... La respuesta es a Fernando... ...funcionarios, adcriptos, directores... Digo, porque esos planteos que vos hacés nosotros se los hemos hecho al candidato porque tiene mucho sentido el planteo que vos estás haciendo. La respuesta es que eso se va a cubrir también con un recorte de contratos que hay con el Estado que se calculan en unos 100.000 y que bueno, en la medida que esos contratos vayan terminando bueno, desde ahí se van a reponer las vacantes que obviamente sean necesarias para que no falten maestros que no falten enfermeros, que no falten policías que no haya que agrandar las clases. Pero entonces hay que ser claros. Hay que decirle a los trabajadores públicos que tienen contratos que le den estabilidad que pueden perder su trabajo. Sí, eso lo han dicho. Y esto lo tienen que saber. Y si hay un grupo importante de trabajadores que van a perder el trabajo, el movimiento sindical, ¿usted qué cree que va a ser? Si mañana su canal le anunciara que va a eliminar la mitad de la plantilla, ¿usted qué cree que va a ser el PCNT? Movilizarse, alertarse sobre la actividad pública y sobre la actividad privada. Digamos, si usted se da cuenta que el avance científico-tecnológico en los supermercados ha limitado una cantidad de trabajo, pero cuando mira la pérdida de trabajo, se perdieron 4.000 puestos de trabajo que no se justifican por ningún cambio tecnológico, es que hay una reestructura silenciosa. Ahora, ¿por qué hay una reestructura silenciosa en los supermercados? Porque pagan salarios muy bajos y los trabajadores son muy rotativos. Es decir, no es que los echan, se van del lugar de trabajo. Cuando tienen que cubrir la vacante, no la cubren. Y si usted mira con atención a alguno de los supermercados, ve un trabajador corriendo de la panadería a la fiambrería, de la fiambrería a la carnicería, y eso es inaceptable. Y de a poco nosotros tenemos que ir encontrando los antídotos para que estos abusos no sucedan. Ni en el ámbito privado, ni en el ámbito público. Si usted ve cámaras de los canales de televisión públicos, que son contratos, que son contratos y tercerizaciones, para llamarlos claramente, pero ese tercerizado hace 10 años que lo veo en la sede del PCNT, usted cree que ese es un trabajador del canal o que no lo es. Para mí lo es. Si la cámara que usa, la del canal, viene y filma por el canal, le da el micrófono al canal, entonces hay algunas cuestiones que hay que arreglarlas. Y una de esas, sin duda, es las tercerizaciones abusivas. Es decir, cuando un trabajador, por ejemplo, para dar un ejemplo, toma solo el consumo de los medidores de OCE, alguien me tendría que explicar por qué no es un trabajador de OCE y es un trabajador de la empresa tal o cual. Porque no hay ningún fundamento que lo sustente en el plano, en ningún plano. Porque pagando el mismo salario, el trabajador sería funcionario de OCE. Sí, eso es lo que reclamaba Valeria Ripoll de lo que estaba pasando en la intendencia y que no le hicieron un lugar en el primero de mayo para ir a denunciarlo. Juanchi, yo, como quiera, si queremos debatirmos ese tema en el movimiento sindical, en las cámaras, en las organizaciones sociales, en tu canal de televisión, cuando va a hablar, habla el principal. Cuando va a presentar el informativo, lo presenta Aldo Silva. Cuando va a hablar el primero de mayo, resuelve la mayoría. Y en este caso, resolvió que hablar el presidente. No es limitar una voz. Es simplemente que las mayorías deciden en cada momento qué es lo que creen que es mejor para la organización. En esta y en todas las organizaciones del mundo. Bien, Fernando, hablaron con Martínez de empleo, negociación colectiva, consejo de salarios, puntos que tienen en común. Pero ayer también estaba la presidenta de la República, ¿se habló de previsión social en esa reunión? Bueno, no hubo el tiempo suficiente, pero es uno de los temas que nos desvela, ¿no? En este sentido, se habla mucho de las reformas de la seguridad social y parece que el único tema que hay que discutir es la edad jubilatoria y la tasa de reemplazo. Y en verdad que el Uruguay tiene problemas difíciles de resolver. Por ejemplo, si la caja militar efectivamente no va a ser tocada y la caja militar tiene un déficit de 500 millones de dólares, es muy difícil que los trabajadores privados aceptemos que haya una reforma sin que se reforme el déficit mayor de la seguridad social. La segunda, ¿es posible construir un diálogo social en materia de seguridad social donde estén los partidos políticos, los jubilados, los empresarios, los trabajadores? Y sí, es posible. Y ahí se tendrá que encontrar un camino que le dé viabilidad a la seguridad social y que además le dé consistencia en el tiempo. Y para mi gusto el mejor instrumento es el del diálogo social donde participen todos los partidos políticos, quienes aportamos a la seguridad social, trabajadores, quienes son beneficiarios de la misma, los jubilados y los empresarios. De forma tal que un tipo de estructura de ese tipo me parece que sería la mejor salida para encontrar como todo en clave de diálogo social una salida de un tema que es muy delicado. Fernando, más allá de esto que hablábamos de los trabajadores del sector público en los últimos años, se ha perdido una proporción por lo menos como lo que plantea Talvi en el sector privado, ¿no? 50.000, 60.000, algunos hablan hasta de 70.000, ya hemos discutido alguna vez estas cifras en el pasado y la verdad, Fernando, es que terminan creciendo año a año y hasta ahora es lo que viene pasando. ¿Qué plantea la central sindical para revertir esta realidad para esas decenas de miles de uruguayos que se han quedado sin empleo en el sector privado en los últimos años y que hoy el sector público no parece en condiciones de proveer todos esos empleos, ¿no? No, es claro que no y es uno de los temas que nos desvela. En el horizonte cercano hay algunas pautas de crecimiento de los puestos de trabajo, claramente va a haber puestos de trabajo en la planta de celulosa denominada UPM2, claramente hay un trabajo interesante entre la Cámara Uruguaya del Software y el INEFOB para formar unos 2.000 trabajadores en los próximos dos años, pero probablemente los primeros se egresen en un año, esos 2.000 trabajadores saldrían con empleo de industrias del software que tienen trabajos que tienen que rechazar por falta de trabajadores formados para la materia y en perspectiva se piensa que eso puede generar en menos de 10 años unos 14.000 puestos de trabajo nuevos y a partir de ahí nosotros hemos planteado no solo a Martínez, a todos los candidatos que han venido que es necesario construir equipos sectoriales, me refiero a trabajadores de los sectores, pero a empresarios del sector y las oficinas del gobierno o las organizaciones del gobierno que se dedican a la prospectiva, es decir, al pensar el trabajo del futuro para ver qué áreas puede desarrollar Uruguay y ser competitivo en el mundo y los temas que hay que discutir y ayer aceptamos discutirlo tanto a él como hemos escuchado también a Susana Arbeleche que una parte de la discusión es la productividad y quiero que sepan por mi voz pero en nombre del movimiento sindical que el movimiento sindical no se niega a discutir productividad por el contrario promueve esa discusión, faltan algunas herramientas que las empresas den la información a los trabajadores para que esta información pueda ser analizada porque no se puede discutir productividad sin tener toda la información arriba de la mesa y la segunda que el Estado construya índices como tiene construido otros índices sectoriales que nos permitan tener, digamos, la información suficiente en el plano nacional sectorial y en el plano de cada una de las empresas para discutir con argumentos, con conocimientos sobre un tema que es difícil discutir en cualquier parte del mundo pero que también es esencial discutir porque en la medida que un país crece en su productividad tiene mejores condiciones de distribución en la medida que un país crece y distribuye genera mayor igualdad social de forma que para nosotros es un tema que tiene mucho valor. Fernando, el último dato económico del segundo trimestre del año mostró nuevamente una caída en la inversión o sea, la inversión viene cayendo en Uruguay si la inversión viene cayendo no se puede generar empleo y mostró también a muchos sectores con rendimientos muy negativos y que también vienen cayendo en base a su rentabilidad si no se toca obviamente el salario de los trabajadores y se mantiene el salario real ¿qué otras cosas habría que buscar para solucionar el tema de que los que no están invirtiendo vengan a empiezan a invertir? Este es un problema de toda América Latina el déficit de inversión es un problema importante en toda América Latina si uno mira los números de inversión comparado a 7 años en cualquier país de la región tienen números altamente decrecientes y es cierto lo que vos planteás si no hay inversión es muy difícil la construcción de empleo genuino de empleo de calidad de forma tal que hay que ver en perspectiva hay alguna inversión importante llega al Uruguay la inversión más importante más allá de la discusión del acuerdo UPM-ROW más allá de la discusión medioambiental no hay duda que es una inversión que va a llegar a 3 mil millones de dólares una inversión suplementaria al Estado que es importante en la construcción del ferrocarril y ahí va a haber una inversión importante que va a generar varios miles de puestos de trabajo durante la construcción de la obra y posterior a la discusión de la obra y esa es una ventana de oportunidades que tienen los trabajadores los empresarios y el gobierno para discutir sensatamente cómo mejora el país su competitividad cómo mejora el país su productividad y al mismo tiempo cómo distribuye porque está claro que los ejemplos que nos daban de que con salarios bajos con países desregulados en materia laboral esos países crecían un ejemplo que nos dieron y que a mí me parece que en su programa nos preguntó sobre el tema Paraguay bueno hoy Paraguay cayó al 3% en el primer semestre entonces esos datos son alarmantes porque ahí la gente cayó porque cayó la economía argentina y la economía brasileña eso es importante aclararlo y sí y sí bueno y tiene perspectiva de que quien creció para Uruguay y además con perspectiva de terminar en el mismo crecimiento no, no, pero espere cayó para Uruguay también la economía argentina y brasilera cayeron para Paraguay pero cayeron para Uruguay Uruguay le sigue vendiendo Argentina y Brasil la diferencia es que el 80% de las exportaciones paraguayas estaban destinadas a Brasil y Argentina y no será erratico eso y no será lo que hizo hundir a Uruguay en el año 2002 que teníamos sujeta toda la economía tanto la economía de producción como la economía financiera a Brasil la caída de la economía paraguaya tiene que ver que con sus máximos compradores son los argentinos y los brasileños y el último golpe fuerte de la caída de los argentinos se ha sentido en Paraguay esto ha cambiado obviamente pero de acuerdo ahora ¿por qué impacta más en Paraguay que en Uruguay? porque nosotros le vendemos más a China y Paraguay no tiene relación con China no solo a China a 170 de tiro diferente bueno está bien me parece interesante que te pongas a defender al gobierno lo que quiero decir y Paraguay no usted miembro de la oposición si usted me invita a un debate con usted ahí en el canal y lo organiza yo voy gustoso si me quiere entrevistarme tiene que preguntar pero no usted debate conmigo yo voy encantado mañana se me invita Ralea lo que venía diciendo mañana se me invita Ralea con la caída de sus socios comerciales mire yo he seguido la política internacional de inserción de Uruguay he escuchado durante 10 años en los programas de televisión que el problema de Uruguay es de inserción de sus productos en el mundo cuando Uruguay no cae porque ya no es tan dependiente de Brasil y de Argentina como se decía resulta que si lo digo pierdo la independencia y me hago hincha del gobierno y usted si dice lo contrario no es parte de la oposición no yo no digo lo contrario porque en verdad lo que tiene que reconocer es que Uruguay tiene mejores antídotos yo estaba diciendo Paraguay que tiene una informalidad yo con usted debato en el canal el día que usted quiera no estoy debatiendo estoy diciendo de donde partí de donde partí tú decías Paraguay que tiene una informalidad de 70% del 80% por eso pero para escuchame porque si no me dejas terminar Paraguay que tiene una informalidad muy grande y que tiene salarios mucho más bajos que los de Uruguay tiene problemas económicos ahora pero por lo que le pasó a sus socios comerciales que son el destino principalmente de sus exportaciones ahora eso es una cosa queremos discutir queremos discutir si el modelo paraguayo por eso son bajos son buenos no ninguno todos vamos a estar de acuerdo de que no son buenos ahora ataste una cosa ataste una cosa a una que claro somos totalmente aliados pero hiciste un correlato espurio me dijiste Paraguay cayó por esto no Paraguay cayó porque sus principales socios comerciales cayeron el día de mañana China entra en recesión y Uruguay va a tener problemas no además Fernando es eso lo que estamos discutiendo vos lo podés llevar a donde quieras Fernando nuestra economía más allá de que no no entró en recesión Fernando se ha atacado si China entra en recesión el mundo entra en recesión también tiene que ver con los socios comerciales con que el mundo ha cambiado con que hay una guerra comercial con que el contexto cambió para Uruguay y ahora la economía está estancada está bien no entramos en recesión no estamos en caída pero se perdieron esos 60.000 puestos de trabajo de los que hablamos igual nos tiene que preocupar claro esa es la preocupación principal del movimiento sindical en cierta medida yo lo que les estaba comentando es que Uruguay tiene alguna perspectiva de futuro de construir empleo eso es indiscutible y a partir de ahí una ventana de oportunidad para encontrar cuáles son los nichos que pueden construir empleo en un mundo cambiante donde la revolución tecnológica empieza a jugar un papel clave y eso implica tener mayores niveles de educación formal mayores niveles de formación técnica y en muchos casos educación terciaria universitaria y no universitaria y este es un tema serio que tenemos que encarar los uruguayos y digamos ahora para la ministra tiene que ser pública porque si fuimos a universidades privadas como pasa en esta mesa parece que no estudiamos bueno yo creo que es un error grave de la ministra pero no puedo cargar con todo lo que digan todas las uruguayas y las uruguayas porque alguna vez hemos sido amigos yo parto de la base de que la calle es una persona que ha ejercido la actividad parlamentaria y actividad parlamentaria en mi país es trabajar para mí y estudiar en la universidad católica es estudiar digamos algunos pensaremos que la mejor formación está en la educación pública pero aquellos que piensan distinto no están cometiendo ningún pecado original no para todos de trabajar porque muchos de los blancos faltan bastante al parlamento también o sea que vamos a ver alguno trabaja más que otro bueno están dentro de la normativa todo no es un trabajo como cualquier trabajo de trabajo que también lo había dicho yo parto de la base de que los orígenes de las personas son determinantes a la hora de construir el nuevo empleo en mi casa cuando yo era un niño no teníamos una situación económica muy ventajosa porque habían destituido a mi padre el poder judicial a mi madre le habían quitado la calidad de ciudadana aquello que era categoría A, B y C a ella no le dieron ninguna pero en mi casa todas las noches alguien me leía un libro en mi casa me acompañaban hasta la escuela en mi casa me daban de comer y yo no sentía que estaba pasándola mal es decir también hay una cuestión de acompañamiento de la familia cuando estás pasándola no tan bien que es fundamental para el desarrollo futuro de tu formación y para el desarrollo futuro de tu trabajo entonces no se puede condenar a los más débiles por nacer en contextos desfavorables ni tampoco a priori construir un relato negativo sobre aquellos que nacieron en contextos favorables porque eso es no, pero hay mucha gente que también estudió en lugares privados con muchísimo esfuerzo con becas y con una cantidad de situaciones pero yo además no quiero ser prejuicioso con nadie porque tienen título y tienen formación y es indudable que el candidato a la calle Pobre es una persona formada cualquiera que hable con él encuentre una persona muy formada no solo en el campo del derecho que es una profesión que él estudió sino en muchas otras actividades tiene una cantidad de años de experiencia parlamentaria que obviamente lo califican entonces yo me parece que la política de las ideas es bárbara la política de los prejuicios como el que Juanchi tiene conmigo de que soy amigo de hincha del gobierno no vale bien Fernando tenemos que cerrar un poquito sos se nos va el programa tenemos que cerrar y decir otro día venís acá y haces un debate lo que pasa es que es un problema andalo para la radio si claro andalo para la radio porque va a ser bastante más entretenido que los debates que están con Juanchi en radio debatido como 10 veces ahora no me invita a más eso mentira no me invita a más porque está bien escucha una cosa ya arreglamos para que lo invite ya está llamando Balmeli acá tenemos pocos minutos pero allá tiene 3 horas allá tenemos rato gracias Fernando por recibirnos un abrazo muchas gracias a todos un abrazo a todos saludos bien tenemos que hacer una tanda grande